¿Te interesa que tus hijos aprendan un instrumento musical este verano? ¿O quieres que continúen ese instrumento que ya eligieron? ¿Buscas que tus hijos liberen estrés? ¿Te gustaría recibir un aprendizaje musical en valores durante seis semanas con excelentes profesores? Music Corner ofrecerá clases a distancia para cuidar de ti y los tuyos, pero sin desconectarnos ni un segundo de la música. ¿Y cómo serán las clases? Bueno, cada semana estaremos ofreciendo 30 minutos de videoconferencia con el profesor del instrumento que eligas, de manera individual, 30 minutos de lectura musical en grupo y unos 30 minutos más de Play Music, en donde los estudiantes podrán jugar y aprender a través de la música. ¿Qué necesitas para empezar? Bueno, lo primero que debes de tener es el instrumento musical en casa. Tener un dispositivo como una tableta, una computadora, un teléfono, en donde puedas tener las videollamadas. Además, necesitas imprimir las partituras que te estaremos enviando durante la primera semana de clases. Y como también utilizarás aplicaciones como CISO, como Music Play, como ClassDojo y también como Zoom, que te estaremos dando acceso para que puedas entrar. Además, es muy importante tener una muy buena conexión de internet y, sobre todo, mucha disposición para poder trabajar de manera virtual. ¿Y qué aprenderá mi hijo durante seis semanas de música? Se introducirán o reforzarán el instrumento musical elegido. Estarán aprendiendo música con excelentes profesores a través de buenos valores. Obtendrán una hora y media de la semana donde podrán divertirse, jugar, pero, sobre todo, aprender sobre este hermoso mundo de la música. Si quieres inscribirte, conocer sobre los horarios y los costos, solamente tienes que acceder a nuestra página web. Acá te dejo el link. Espero que te animes a esta propuesta diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!